Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Queremos, por cierto, agradecer a todas las personas que nos siguen en todas las redes sociales, arroba Gerencia para Todos, sobre todo en YouTube. Ahí está la colección de todos los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Y queremos agradecer el seguimiento que nos han hecho en Instagram. Estamos creciendo. Miren, hay un tema que siempre nos piden y es el de la máquina financiera. Es importantísimo que podamos construir nuestros propios emprendimientos para generar múltiples fuentes de ingresos. Y uno de los factores fundamentales para ello es el set mental adecuado. Ese es el primer paso. Muchísimas personas inician su máquina financiera, pero no tienen los resultados porque no han trabajado. Ese músculo de emprendimiento que comienza en nuestros cerebros. Ese es el primer motor de la máquina financiera. Y el otro tema son las redes. Es necesario que trabajemos el tema de las redes. Las personas, los países, las empresas que están aisladas no pueden construir absolutamente nada. Las personas que se aproximan al centro de cualquier red van a poder hacer esas conexiones con la periferia. Entonces, debemos salir del aislamiento. Cada vez que cerramos una puerta, estamos cerrando también muchísimas oportunidades de negocios. Entonces, la estrategia fundamental de todo emprendedor debe ser sumar puertas, sumar conexiones y acercarse al centro. No quedarnos en la periferia aislados. Y esto se aplica para individuos, para empresas y para países. Es necesario que desarrollemos un networking que aumente nuestras posibilidades de hacer negocios y aumenten nuestras posibilidades de aprender. Mientras mayor sea el número de conexiones que hagamos, mayores van a ser las posibilidades de éxito. Y esto también para los emprendedores que piensan en la internacionalización. Es fundamental crear conexiones. Así que, sed mental adecuado y conexiones son los dos pasos fundamentales para construir tu propia máquina financiera. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba Gerencia para Todos. AXN Think Tank La estrategia es la base de la ventaja.